Bueno, a ver si entiendo bien. Usted me está diciendo que todo el año pasado, ¿verdad? El capítulo número uno, la primera temporada de Evangelizadores de la Fe, fue un feo completamente. A ver si me entiende bien. Por milésima vez le digo que todo ese capítulo fue un error. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Deme soluciones porque algo hay que hacer. Y ya quisiera saber yo qué podemos hacer. No, pero deme una solución. Bueno, vea, en la iglesia hay una tecnología muy avanzada que han tenido oculta y es una máquina del tiempo. Entonces podemos ir al capítulo anterior que hicimos hace un año para ver qué fue lo que pasó. Pero una máquina del tiempo, si eso ni siquiera se ha inventado, ¿seguro? Sí, ahí la iglesia tiene una. Bueno, pero pongámosla así, existe una máquina del tiempo, entonces no es más fácil de que viajemos al tiempo de Jesús y hablemos directamente con Jesús. No, Johan, eso no se puede porque el combustible espacial es muy caro. Entonces no se puede ir tan atrás, hay que ir solo un año atrás. Bueno, entonces, vamos a que lleve esa máquina. Ok. Entonces, ¿esta es la dichosa máquina? Esta es la dichosa máquina. No, no, vamos. Espérate, se me pegó. Ya llegamos. Ya estamos en el 2018. Por arte y magia estamos en el 2018. ¿Así tan fácil? Sí, así tan fácil. Como aquí nada tiene sentido y Camila es solo de la faz de la tiega, entonces ese es el problema que tenemos. Entonces Camila ya no está en el... Y es decir, entonces, espérate, porque tengo que tratar de entender, ya no existiría el episodio, ese primer episodio. No, es que no lo podemos borrar porque si no nos baja los views en YouTube. Obvio. Entonces tenemos que dejarlo ahí. Aquí es la importancia de los views. De hecho, deberíamos dejarlo por aquí para que la gente lo vea. Pero bueno, ya estamos perdiendo tiempo. Por allá está Fernanda y entonces ahorita podemos llamar a Fernanda para que nos olvide grabar esto. Y podemos buscar a otra persona para que nos ayude a hacer lo de Camila, la parte Camila. Ahí hay alguien, señorita. Buenas, nosotros somos de organizadores de la fe. Sí, claro que sé quiénes son ustedes, son mis ídolos, yo los amo. Sí, sí, a todas les pasa lo mismo. Pero ya, ya, nos está haciendo perder el tiempo. ¿Le gustaría grabar un episodio con nosotros? Sí, claro, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahorita nada, porque vamos a la íntima. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahorita nada, solo voy a la cámara con esa cara de no sé qué hacer. Pero no estás viendo ninguna cara. Esa que tiene. Bueno, bueno, ¿y yo qué hago? Usted ya sabe qué tiene que hacer, no sé, a la Fernanda. Vamos a empezar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Oiga, la vez que yo estaba con usted en la iglesia, usted se me hizo súper parecida a un robot. ¿A un robot? Sí, a un robot. ¿Por qué? Porque usted decía el credo súper rápido y no pensaba en las palabras que estaba diciendo, solamente lo decía de memoria y ya. ¿Y qué hace? ¿No es como se hace? No, porque usted dice, ¿ha pensado cada una de las palabras del credo? ¿Palabra por palabra? Sí, palabra por palabra. ¿Jamás? Ve, este es el punto. Usted nada más lo dice y no lo siente. Pero, ¿hay que sentirlo? Sí, obvio, hay que sentirlo. Pero bueno, le voy a explicar que hay dos tipos de credos. ¿Cómo? ¿Hay dos tipos? Sí, dos tipos. Uno y dos. Ay, ya, no sea. Ay, ya, era un chiste. Bueno, uno es el corto, que se le llama el credo de los apóstoles. Se le llama así porque es el resumen fiel de los apóstoles. Ah, ok, ok. ¿Y cuál es el otro? El otro es más largo, que se llama el credo de Nicea Constantinopla. Ese es más largo por ser más explícito y lo rezamos todos los domingos en la misa. Pero, entonces, ¿por qué hay dos credos? ¿Para qué me sirven? Es que recitar el credo es recordar nuestro bautismo y estar en comunión con la Santísima Trinidad. Ok, ¿y qué más sobre el credo, entonces? El credo está dividido en tres partes. Uno sobre la Iglesia, otro sobre la Santísima Trinidad y el otro sobre los dogmas de la Iglesia. Y entonces, en cada una de esas partes se supone que nosotros, como católicos cristianos, decimos en lo que creemos. Exacto, esa es la idea. Por eso es que lo recitamos todos los domingos. Ok, ok. Necesito, entonces, como un resumen para entender. Claro, con todo gusto, pero lo voy a dividir en 12 puntos. Por eso necesito a alguien más. Uno, Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Dos, Jesucristo, Hijo Único de Dios. Tres, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y se encarnó de María la Virgen. Cuatro, Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado. Cinco, Jesús descendió a los infiernos y el tercer día resucitó. Seis, Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Siete, Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. Ocho, el Espíritu Santo. Nueve, la Iglesia es una santa, católica, apostólica y romana. Diez, el perdón de los pecados. Once, la resurrección de los muertos. Doce, la vida eterna. Ah, ok, ok, ya me quedó un poco más claro qué es el credo. Es básicamente un resumen de nuestra fe. Exactamente, es exactamente eso. Así que, he dicho que le quedó bastante claro. ¿Y con eso ya lo solucionamos entonces? Yo creo que sí. La culpa no es de nosotros. Tal vez nuestros guionistas son bien malos. ¿Y quiénes son nuestros guionistas? Ah, ya veo. Bueno, y regresamos a nuestro tiempo. Pero, ¿no era que no podíamos viajar tan lejos? O sea, llegamos hasta el periodo jurásico. Esto ya me asusta, mejor nos vamos. Gracias por ver un capítulo más de Evangelizadores de la Fe. No olviden suscribirse aquí abajo y dejar su like. Y les vamos a dejar los videos anteriores acá.